Quiero leerle la siguiente noticia, dice Vox denuncia que la ocupación se extiende en España con una mancha de aceite porque se protege a los delincuentes y teniendo aquí a Daniel de despropiose de una empresa que se dedica precisamente a quitar personas que ocupan casas ¿qué es lo que está pasando en España? que se protege al delincuente tú has visto cosas brutales como señoras mayores que le han ocupado su casa que se quedaban sin casa hemos visto vídeos donde tú salías que le has hecho el favor lo que no hace el Estado defender a la gente lo está haciendo tu empresa ¿crees que estas leyes son leyes que perjudican gravemente a la sociedad civil y benefician a unos pocos delincuentes? Bueno, yo creo que sí pero que no son unos pocos delincuentes sino que son muchos ya porque cada vez al final nuestra empresa desocupa está consiguiendo recuperar muchas viviendas fíjate que te hablaré de números en ocho años que yo monté esta empresa llevamos recuperadas unas ocho mil cuatrocientas setenta y pico propiedades que van ya y al final nosotros que luchamos contra la ocupación delictiva ponemos un parche porque de cada yo los números los tengo clarísimos de cada diez viviendas que yo recupero ocho vuelven a ocupar porque nosotros no nos dedicamos a sacar familias con niños a la calle que no lo comparto o sea, yo siempre que que nos que nos explican un caso viene un propietario y te dice ostras, Daniel, mira se me ha metido en el piso tal la pregunta es ¿qué tipo de ocupa es? ¿vale? entonces muchos te dicen pues mira han entrado unos magrebís han entrado unos gitanos han entrado hay una familia con niños ¿vale? entonces yo intento no te digo que esté bien hecho pero hay que distinguir de la familia con niños o por ejemplo casos casos reales te hablo yo te hablaré siempre con ejemplos de casos reales a nosotros nos ha contratado un propietario diciéndonos que había tenía una mafia que estaba con un tema de prostitución en su casa y cuando hemos llegado había una mujer que venía del tema de la violencia de maltrato pero probado que tenía tres niños que le estaban dando cáritas la comida entonces yo ese caso no lo voy a hacer yo le devuelvo el dinero al cliente y le digo que lo desocupe judicialmente con un proceso civil de desahucio por precario pero no sería mi caso pero no sería mi caso perdón de desahucio por precario